Viene la sabandija de nuevo, nooo, a nadie se le puede escapar Disimuladamente la sabandija, no hombre no, esa sabandija, hay que freírla rolly Mi gente subiendo cerros en el día de hoy Por acá por Santiago A ver si vemos algún venado por aquí Cualquiera cosa que aparezca, ahí tenemos el perro ese que está ahí Que come lo que le caiga encima, se lo come Para construir acá arriba, chus, la pretty Que le parece mi gente En pleno Santiago Por las nubes Otro motor Vamos a ver si podemos ir más arriba mi gente Mi gente, vamos subiendo Me resbalé ahí O si me voy al fondo Ya la bestia subió, ve Mira eso mi gente Con arcoíris y todo al final Estamos sobre todo Santiago por aquí Estamos sobre todo Santiago por aquí Bueno mi gente, estamos sobre todo Santiago Pero empezó aquí acá también Bestia Bestia furiosa Miren mi gente 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 Miren mi gente, como siempre hay que salir huyendo porque el abastro no está fuerte Mi gente Miren mi gente Nos fuimos Es todo por hoy mi gente Después seguimos grabando porque viene el agua a cero Y si nos resbalamos nos matamos por aquí Un saludo para el gran mayor. Siempre en sintonía aquí de nosotros. Y para el fan número uno, el pelado Richard. Perrío. Y para el demente de Richard. Nos vemos. ¡Nos fuimos! ¡Corre mi alma! ¡Carajo! ¡Gracias!